Un grupo de 36 mujeres pertenecientes al programa de capacitación Mujer Minera visitaron las instalaciones de Faena Cordillera para ver en terreno los principales procesos productivos de Coyahuasi y conocer el trabajo que desarrolla en materias de medio ambiente, de seguridad, salud y servicios. Todo Coyahuasi, súper bonito, bacán, los camiones, el tranque relave, las maquinarias, los otros camiones que no conocíamos. Lo bueno es que nos encontramos con un profesor que nos puede guiar también en el recorrido. Me pareció bonito los camiones grandes, cómo trabajan organizadamente, tienen todo con su señal ética, o sea, eso es importante. El programa de gobierno que beneficiará a 2.000 personas es una iniciativa que desarrollan en conjunto el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, el Ministerio de Minería y la Universidad Arturo Prat con la finalidad de potenciar la inserción laboral femenina en la actividad minera del país.